Si me preguntan quién me dio la vida, si me preguntan quién me quiere más, si me preguntan por la más hermosa, esa, esa es mi mamá. Si me preguntan quién me come a besos, si me preguntan quién me hace soñar, si me preguntan quién me da la sopa, esa, esa es mi mamá, la que me sueña a jugar y que me hace reír.